Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta la cual nos dice, del gráfico lo correcto es, allí tenemos la gráfica y tenemos algunas alternativas. Bien, en este tipo de preguntas cuando vemos que el ángulo tiene una dirección, no tiene un sentido, debemos recordar que se trata del ángulo trigonométrico y cuando se trata el ángulo trigonométrico, debo recordar que cuando está en sentido horario tiene signo negativo. Entonces este Y, al momento que yo lo considere para alguna operación, le debo de anteponer un signo negativo y cuando está en sentido antihorario, ¿qué signo tiene? Tiene signo positivo, X en este caso. Ahora, nosotros nos podemos dar cuenta que el ángulo que nos muestran aquí es un ángulo recto, o sea que vale 90 grados, es decir que X, ¿sí? X positivo, a ver, a ver, X positivo menos, porque Y es negativo, menos Y, debe darme 90 grados. Y esa sería nuestra respuesta, así de sencillo. Lo único que necesitábamos para poder resolver esta pregunta era recordar que en sentido antihorario va con positivo y en sentido horario va en negativo y que ambos juntos completan este ángulo recto de 90 grados. Bien, buscamos entonces dicha alternativa, buscamos dicha alternativa y podremos determinar cuál será nuestra respuesta. En este caso, X menos Y igual a 90 grados. Nuestra respuesta correcta sería esta última alternativa, ¿no? Aparece exactamente igual. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes, que sigas visitando el canal y sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.